¿Qué pasa con nosotros? ¿Venimos a hacer ya las preguntas que acaban? Sí, pero primero los citados, ya están agendados. ¿Por qué? Dígame, ¿nos vamos a ver? ¿Qué es lo que se hace para sacar una cita? Pero, este, de primera vez tienen que venir a buscar, bueno, temprano, más temprano, y yo les doy las siguientes citas, porque solo que no eran un día anterior, pero si es una urgencia, como vos sabéis, mañana me siento más, pero ahora que estos ya tienen cichados y no existen. ¿Entonces tienes cráunos? Sí, hasta las ocho de la noche. Gracias.